Bueno, ok. Entonces, para hablar de IPA, IPA es la Ley de Responsabilidad y Portabilidad de los Seguros Médicos. Es una ley federal que requiere la creación de estándares nacionales para proteger la información confidencial de la salud del paciente de ser divulgada sin su consentimiento o que no esté de acuerdo con que eso suceda, ¿verdad? El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que es lo que llamamos por la sigla HHS, emitió la regla también de seguridad de IPA en el 2003 para implementar cuáles eran los requisitos por los cuales se iba a regir. La regla de seguridad protege un subconjunto de información cubierta por la regla de privacidad, es decir, que las dos trabajan juntas. La regla de privacidad dice que los estándares de esa regla abordan el uso y la divulgación de la información de salud de las personas, que es lo que se llama información de salud protegida, por parte de las entidades sujetas a esta regla. Y estos individuos y estas organizaciones son las que se llaman entidades cubiertas. La regla de privacidad también contiene estándares para los derechos de las personas a comprender y a controlar cómo se va a usar su información, a quién se le va a dar y a quién se le va a enseñar ese tipo de información. Un objetivo principal de las reglas de privacidad es garantizar que la información de salud de las personas esté debidamente protegida y al mismo tiempo va a permitir el flujo de la información de salud necesaria para brindar y promover atención médica de alta calidad y proteger la salud del público. La regla de privacidad va a lograr un equilibrio que permite el uso importante de la información mientras protege la privacidad de las personas que van a la consulta médica, al hospital, a someterse al cuidado de la salud. Las entidades cubiertas que nombré antes son de varios tipos. Tenemos los proveedores de atención médica, que independientemente del tamaño de la práctica de la localidad, son los que transmiten electrónicamente toda la información de salud, como decimos en nuestro país en la historia médica, y está en relación con cierto tipo de transacciones. Estas transacciones van a incluir reclamos, consultas de legislabilidad de beneficios, solicitudes de autorización de remisión y otro tipo de transacciones. Tenemos lo que llamamos los planes de salud, que son las entidades que brindan o pagan el costo de la atención médica, y dentro de esto están las aseguradoras de salud, los dentales, los de la vista, los de medicamentos recetados, las organizaciones de mantenimiento de la salud, que se conocen como HMO, además del Medicare, el Medicaid, el Medicaid Mass Choice, y aseguradoras complementarias de Medicare, que son muchas, pero todos estos sistemas van a trabajar ahí. También están incluidos los centros de salud que funcionan en las iglesias y lo que se llama de empleadores múltiples, aunque hay que saber que los planes de salud grupal, que tienen menos de 50 participantes administrados por un empleador, pues a veces no están dentro de esta entidad cubierta. Ok, están también las cámaras de compensación de atención médica, que son las entidades que procesan la información no estándar y que reciben de otra entidad, es decir, que envían los formatos o los contenidos de datos. En la mayoría de los casos, las cámaras de compensación de atención médica reciben información de salud identificable individualmente por cada paciente, ¿no? Y los socios comerciales que una persona o alguna organización que use o divulgue la información de salud individualmente para realizar o proporcionar algún tipo de funciones o de servicio médico. Este, cuando IPA permite el uso y la divulgación de esa información, entonces se va a permitir a una entidad cubierta que no se lo exige, pero que se lo permite y usa y divulga la información sin la autorización del individuo. Con los siguientes propósito, la divulgación a la persona que requiera toda la información o el acceso y que debe ser divulgada por ella misma, ¿no? Y operaciones de tratamiento, pago, asistencia sanitaria, en la oportunidad de aceptar o de oponerse a la divulgación de una de estas informaciones personales, ¿verdad? Incidente a un uso o una divulgación de otra manera, algún conjunto de datos, de operaciones de investigación, salud pública o atención médica, alguna patología que tenga el paciente que sea muy importante para la medicina, ¿no? Eso es permitido. La regla de privacidad permite también el uso y la divulgación de información médica sin la autorización del paciente en 12 propósitos nacionales, o sea, de prioridad nacional, que cuando lo exija la ley, en las actividades de salud pública, cuando son víctimas de abuso, de negligencia o violencia doméstica, en las actividades de vigilancia para la salud, en los procedimientos judiciales o administrativos, en el cumplimiento de la ley, en funciones como identificación cuando la persona ha fallecido, en donación cadavérica de órganos, ojos, tejidos, en investigación para prevenir o disminuir una amenaza a la salud, una amenaza a la salud, funciones gubernamentales esenciales y en compensación de trabajadores. Además, de la ley de esta ley que estamos hablando, está en conjunto con la de la regla de seguridad, ¿no? Entonces, si bien la regla de privacidad protege la información de salud protegida, la regla de seguridad protege un subconjunto de información cubierta por la que ya regla. Este subconjunto es una información que es identificable y que una vez que la entidad cubierta la crea, la recibe, la mantiene, la va a transmitir en un formato electrónico. Esta información es lo que hay que tener de seguridad. Es decir, es como cuando vamos a una consulta que todos hemos oído, nos escriben toda la historia y todos esos datos pasan electrónicamente al formato del seguro que tenemos nosotros y eso es un formato electrónico. Entonces, eso es lo que hay que estar, ahí es donde se aplica la regla de la seguridad. Además de eso, para cumplir las reglas de seguridad IPA, con las entidades cubiertas, asegurado la confidencialidad, integridad y disponibilidad de toda la información, detecta y salvaguarda contra las amenazas anticipadas y protege contra usos o divulgaciones no permitidas. Ok, y además de eso, para cumplir esta ley, certifica el cumplimiento por parte de su plantilla, es decir, de los trabajadores de las entidades, ¿no? Las entidades deben confiar en la ética profesional y el mejor juicio al considerar las solicitudes de estos usos, los médicos, los enfermeros, los medical assistants, los nurses, todos ellos, ¿no? La oficina de derechos civiles de la HHS, ¿no? Que es la oficina de seguridad, hace cumplir las reglas IPA y todas las quejas sobre esta información deben ser transmitidas para ellos. Además de que la HHS ha promulgado otras reglas en el transcurrir del tiempo, ha formulado otras reglas. Además de la privacidad y la seguridad, está la regla de transacciones y conjuntos de código, está la regla de los identificadores únicos y está la regla de aplicación. O sea, se han ido creando más. Y en el 2013 se hizo la regla Omnibus, que es una regla de seguridad, pero se incrementó con el nombre de la ley HITECH, que fue en el 2004, donde esa ley lo que prevé son las sanciones para las entidades cubiertas, los socios de esos negocios, o las subcontratistas, que violen toda esta información de salud, o que le den un mal uso. Entonces, ya la ley ahí es bastante fuerte y sancionó y hizo algún tipo de requerimientos para poder ir con la ley contra la divulgación. Bueno, muchas gracias. Ay, disculpen que no se vean bien las láminas, de verdad que... Bueno, muchas gracias.